La diócesis de Valencia cuenta con una nueva comunidad religiosa de vida contemplativa. Las hijas de la Sagrada Familia comienzan su andadura en la localidad de Aguyén, instaladas en el antiguo monasterio de San Jacinto, original del siglo XVI, que desde ahora recibe el nombre de Monasterio Belén de la Inmaculada. El cardenal Cañizares bendijo a la nueva comunidad de vida contemplativa durante una Eucaristía en la que destacó la alegría que supone para la diócesis su llegada, especialmente por su carisma de adoración perpetua al Señor. Dios ha querido que iniciéis esta andadura vuestra aquí, precisamente el día de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los santos ángeles. Una misión parecida a la de ellos se va a realizar a través vuestro en este monasterio. Así, con la llegada de las religiosas, la localidad valenciana acogió también la inauguración de una capilla de adoración eucarística perpetua en el mismo monasterio. Las ocho religiosas que integran la comunidad forman parte del Instituto Hijas de la Sagrada Familia, fundado en Colombia en 2011. La Superiora General, María de Jesús, agradeció el apoyo de todo el pueblo de Aguyén y el apoyo paternal y bendición del cardenal Cañizares. La celebración contó con la participación de cientos de fieles. Algunos de ellos han acompañado a las religiosas desde el comienzo de su andadura para instalarse en nuestra diócesis, hasta haberlo convertido en una realidad. La verdad es que hemos vivido y hemos compartido unas cosas inmensas. Se quedan muy aquí y en la retina. Y la verdad es que creo que no volveré a sentir todo esto que he sentido estos días. Y ha sido todo amor. Necesitan tan poco y nosotras necesitamos tanto de ellas. Pero la verdad es que es muy gratificante. Yo les aconsejaría a todos que aportaran en lo que fueran la ayuda. Ellas rezan por nosotras. Nosotras tenemos que pedir por ellas. Yo creo que el carisma que ellas representan, que es la adoración perpetua, es uno de los carismas de los que más necesitamos hoy. Porque necesitamos adorar a Jesús para poder imitarlo en estos tiempos complicados y difíciles que vivimos. No, bueno, ha sido providencial. Me las encontré, bueno, las conocí antes de que vinieran y tuviéramos ya claro que venían al monasterio hace unos meses, antes de verano. Y providencialmente conocí a tres de ellas que vinieron a ver y se hablaban con Don Melchor y con Agustín y agilizaban todo el tema. Entonces ya fue una alegría. Me acuerdo que lo comunicamos a la familia y a los amigos diciendo parece ser que dentro de poco vamos a tener adoración perpetua en Aguyén. Y nada, pues bueno, han sido unos meses desde entonces muy providenciales. El Señor nos ha puesto en el camino de ellas para muy pobremente poder servirles muy pobremente en lo que hemos podido, pero hemos recibido mucho, mucho a cambio. Las hijas de la Sagrada Familia en la actualidad tienen comunidades, además de en Colombia, en Ecuador y recientemente en Menorca. Su hábito es de color azul por ser un carisma desde la devoción de la Virgen María. Marrón por la parte interna recordando su amor a la cruz y con detalles blancos en referencia a su carisma de adoración perpetua. ¡Gracias!